¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues hoy vamos a por otro juguete aquí en Talador. Va a ser el gemido lastimero de Murmullo, ¿vale? Para conseguirlo, estamos aquí más o menos cerquita del patio de las almas, ¿vale? Camino de aquí de Nagran, ¿ok? Más o menos en medio. Para conseguir el juguete, pues nada, tenemos aquí a Echo de Murmullo. Lo único que tenemos que hacer... Vamos a limpiar. Vamos, tenemos que limpiar primero estos que le tienen aquí rayado. Y una vez los hayamos matado, pues ya tendremos acceso al grave, ¿vale? Venga, pues ahí lo tenemos. Es de nivel 95, así que no debería de suponernos un serio problema, ¿vale? Teniendo en cuenta que eso, que por estas zonas tenemos entre 95 y 96, así que no debería de haber problemas. No, no, grita. Pobre Murmullo. Y bueno, lo que vamos a ganar, pues ahí está, nos lo ha dado directamente. Crea el gemido lastimero de Murmullo, ¿vale? Vamos a verla en la bolsita. Aquí le tenemos. Libera el lamento de Murmullo. Una hora tiempo de reutilización. Venga, pues lo prendemos. Y a ver si lo encuentro por aquí. A ver... Gemido se llama, ¿no? Ahí está, va. Aquí le tenemos. Venga. Poner música de circunstancia y se asusta el muñeco. Qué tensión. Bueno, bueno, ya habéis visto cómo conseguir otro juguete muy entretenido. Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado darle ahí a la manita. Y para estar al tanto de todo, aparte de suscribiros, sabéis que aquí abajo en más información sobre el vídeo os dejaré el enlace al blog, ¿vale? Para ya que veáis las coordenadas exactas y cualquier información interesante sobre este juguete o cualquier otro. ¿Vale? Venga, pues lo dicho. Un saludo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, chao.